Buenos días a todos ustedes, bienvenidos al gran foro nacional del agroempresarial y la agroindustria es el camino. Mil gracias también por invitarnos a este espacio tan importante y quiero felicitar a todos los organizadores, a Fede Palma, a los gremios que participan, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio y a todos los asistentes a este evento donde van a buscar los caminos más rápidos de mejorar la competitividad en el territorio colombiano. Fineter con esto pretende básicamente es sembrar la semilla de la innovación, cultivar el liderazgo institucional en las regiones, recoger los frutos de los esfuerzos enfocados en el agro, en la agroindustria y transformar la cultura en el territorio, especialmente mejorando la competitividad en el campo. Estas ideas en Fineter las hemos venido desarrollando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un programa que estamos planificando en ciudades sostenibles y competitivas. Son ciudades intermedias donde queremos que la gente se quede viviendo en las regiones, pero necesitan empleo, necesitan buenos servicios públicos, necesitan trabajo, necesitan buena competitividad para poder tener buenos ingresos. Por eso esta metodología ha sido tan exitosa en América Latina. Son cuatro ejes que los componen. Sostenibilidad ambiental, donde hay que proteger nuestros recursos naturales. Sostenibilidad urbana, donde tenemos que mejorar la movilidad, el espacio público, las renovaciones urbanas y también la construcción de vivienda. El tercer eje importante es la económica y social, donde juegan un papel importante la academia, todo el tema de la educación, los grandes centros de la salud y ustedes, los empresarios, en el tema agroindustrial. Y el cuarto eje, que es donde Fineter le puede interesar más, es la sostenibilidad fiscal, porque ahí es donde nacen los grandes proyectos que estamos financiando en vías, servicios públicos, movilidad, espacio público, mejorando las ciudades para la gente. Y en este orden de ideas, hemos logrado desarrollar un concepto de las agrópoles. Esas agrópoles que nosotros estamos soñando en el Diamante Caribe o en el territorio nacional, es unir el campo con la ciudad, la agroindustria con la industria, la producción con la formación, que es tan importante en los territorios, la tradición con la innovación, la identidad con el futuro, lo local con lo global. Hemos visto en los últimos meses la gran capacidad de exportar productos, por eso hay que pensar localmente y desarrollar productos globalmente. El desarrollo con el tema ambiental, lo verde del campo, la reforestación, la protección del área rural, con todo el tema azul, las fuentes de agua, los recursos hídricos, las grandes represas que podemos desarrollar y lo físico con lo digital. En el Plan Nacional de Desarrollo estamos trabajando, el presidente Juan Manuel Santos, con el ministro de Agricultura y la ministra de Comercio Exterior que nos acompaña, en todo el tema de mejorar toda la competitividad en la región Caribe, especialmente con el trabajo que estamos haciendo, Diamante Caribe y Santanderes y también Antioquia. Por eso Vineter le está apostando a estas iniciativas, repito, son una estrategia de planificación, de financiación, de estructurar de proyectos y gerencia de proyectos. Por eso les deseo un feliz día y espero que las conclusiones de este gran importante evento sirvan para mejorar la competitividad del país, reducir la pobreza y tener un territorio en paz. Un feliz día.